En San Fernando tenemos mucha cantidad de inmigrantes del litoral, así que esta es la vigésima segunda fiesta que se organiza del litoral con artistas sanfernandinos y con un gran cierre a cargo de Ernestito Montiel. Así que la verdad el acompañamiento de todos los vecinos. Y bueno, realmente es una fiesta hoy para todos los vecinos de San Fernando poder disfrutar de esta edición de la fiesta del litoral. Realmente es muy lindo estar compartiendo una tarde acá en la plaza junto con todas las familias y con los chicos, así que poder generarle al vecino de San Fernando un lugar más que tengan para poder disfrutar de un domingo en familia. Es una de las iniciativas del Intendente Luis Andriotti en hacer participar a los vecinos de toda la zona, de todos los rincones de San Fernando. Contento de estar por primera vez en este hermoso lugar, gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos con la propuesta del Cuarteto Santa Ana, que es un conjunto que hoy en día tengo el gusto de dirigir, que es un conjunto histórico con más de 75 años de trayectoria. Es el conjunto más antiguo de Chavamé vigente hoy en día. Creo que está muy bien que por parte del municipio le den la posibilidad a los locales y más que nada estaría bueno que le den posibilidad a la juventud, que es lo que queremos no solamente en el Chavamé, sino en el folclore en general. Siempre trato de resaltar eso, de que por ahí los que pueden apoyen un poco más a la juventud. Las veces que puedo me acerco, vivo acá, soy vecino del barrio. Las veces que estoy en casa me vengo. Es un festival hermoso, es un festival que disfrutamos todos, todos los años. Una vez que nos viene bien a todos los vecinos, a todos, bueno, tenemos que disfrutarlo porque esto es algo muy lindo que nos regala la Municipalidad y la Intendencia de San Fernando. ¡Gracias!